Y ya llegaron los carnavales A bailar estos lindos carnavales Con la agrupación Guarito del Parú Purito Cajamarca Ya llegó mi carnaval a Cajamarca Ya llegó mi carnaval a Cajamarca Traendo buenas copitas cajachos Traendo buenas copitas cajachos Hay que ponerlo contento al corazón Hay que ponerlo contento al corazón Al ritmo de mi guitarra y el cajón Al ritmo de mi guitarra y el cajón Cantando infinidades de complas Cantando infinidades de complas Y yendo de casa en casa a cantar Y yendo de casa en casa a cantar Tomando la ricachicha de jora Tomando la ricachicha de jora Y para matar el frío con el guayspay Y para matar el frío con el guayspay Vamos por las calles de Cajamarca Cantando nuestras hermosas coplas Ay, 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 ay Que se unan todos los solteros y las solteras Así, así, así Cantando infinidades de complas Cantando infinidades de complas Y yendo de casa en casa a cantar Y yendo de casa en casa a cantar Tomando la ricachicha de jora Tomando la ricachicha de jora Y para matar el frío con el guayspay Y para matar el frío con el guayspay Que viva Cajamarca Mi misionada de los Reyes Tujino Primadera Y mi bella Cajamarca Capitán del carnaval Mi misionada de los Reyes Tujino Primadera Y mi bella Cajamarca Capitán del carnaval Que viva Cajamarca, capital carnavalero del Parú Baila, baila, baila chiquita, baila Mi bella ciudad de los reyes, su giro primaveral Y mi bella Cajamarca, capital del carnaval Mi bella ciudad de los reyes, su giro primaveral Y mi bella Cajamarca, capital del carnaval Y nos vamos a Contumasá, San Miguel, Santa Cruz, San Marco Vamos a Segundo, vamos a Segundo Por las rutas de Cajamarca INVAPRODUCCIONES INVAPRODUCCIONES